Hoy, en El Explicador, el estudio genético de una especie de medusa sugiere la posibilidad de que este organismo sea prácticamente inmortal. Sus genes podrían revelar secretos sobre la longevidad extrema que quizá podrían sernos de utilidad. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, con la ayuda de la genética y la biología molecular, un grupo de investigación ha logrado regenerar un órgano funcional en un ratón. En principio, esta tecnología es casi directamente aplicable en seres humanos. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.